Hola a todos y muchas gracias a la gente que me acompaña en este video y que se ha suscrito y que me ha dejado sus comentarios, también gracias a la gente que me ha dejado sus complacencias, en esta ocasión pues es una complacencia para Pia Carmen Ramos Guzmán, quien me pidió que les hablara sobre esta mujer cuya vida es un escándalo y bueno, ella pues inspiró una película llamada La Duquesa que salió en el 2008 y yo creo que la mayoría la han visto, su vida pues fue bastante escandalosa así como se los muestra la película, aunque también hay ciertas diferencias entre su vida y la película para que no se dejen guiar asimismo bueno ella también es famosa o ha cobrado fama porque ella es predecesora de la princesa Diana, ambas son de la casa Spencer y es irónico porque tuvieron un destino en sus matrimonios muy parecido pero bueno, ella fue una hija amada, pero fue una esposa desconsolada, amiga traicionada, era bella, carismática y popular pero también era una mujer llena de vicios y escándalos Georgiana nació el 7 de junio de 1757 y fue la mayor de los hijos del conde John Spencer y de su esposa, también llamada Georgiana, ambos pertenecían a la familia Spencer el matrimonio de los padres de Georgiana fue un matrimonio de tipo moderno, guiado exclusivamente por el amor y la familia de Georgiana era poseedora de una gran fortuna así como mucho prestigio para 1761 la familia ya se consagraba como una de las más importantes de Inglaterra, a lo que Georgiana pasó a ser Lady Georgiana Spencer y su niñez la vivió en las más grandes comodidades de la época siendo especialmente preparada para ser una buena esposa para su cumpleaños número 17 el 7 de junio de 1774 Lady Georgiana se casaba con el soltero más codiciado de la época William Cavendish el quinto duque de Devonshire que contaba con 25 años el matrimonio era sumamente ventajoso para ambas familias pues las edades de los jóvenes eran bastante cercanas la boda tuvo lugar en la iglesia parroquial de Wimbledon, fue una pequeña ceremonia sin embargo los padres de Georgiana se mastraron bastante tristes pues no querían dejar ir a su hija a quien incluso después de casada le escribían cartas para recordarle cuánto la extrañaban la vida de Georgiana parecía ir viento en popa pero esto se desvió y su vida se convirtió en un auténtico drama desde el comienzo del matrimonio el duque de Devonshire se mostró ser un hombre muy reservado quien poco gozaba de la compañía de su esposa además se mostró muy poco complacido con ella los cónyuges también tenían poco en común lo que los llevó a pasar mucho tiempo lejos el uno del otro la vida adultera del conde era muy bien aceptada en la sociedad de la época pero para Georgiana que tenía una idea más romántica del matrimonio esto representó un duro golpe de realidad el duque continuó siendo adultero todo su matrimonio y la relación se volvía más tensa a medida que Georgiana no engendraba el esperado varón el duque había engendrado una hija ilegítima y Georgiana se vio forzada a criarla y a convivir con ella lo que le resultaba divertido y le cayó muy bien la niña sin embargo esto le ganó la desaprobación de sus padres quienes le reprochaban por convivir con esta criatura en 1782 en un retiro en Londres con el duque la duquesa conoció a Lady Elizabeth Foster mejor conocida como Vess se hicieron amigas íntimas y Elizabeth acababa de perderlo todo pues se había divorciado de su esposo quien le había quitado a sus tres hijos dado el vínculo que se desarrolló entre las dos mujeres la duquesa imploró al duque que le permitiera invitar a Lady Elizabeth a su residencia y así lo hizo finalmente se mudó y unos meses después el duque comenzó una relación sexual con Lady Elizabeth y más que sexual la relación comenzó a tener toques de ser algo más formal pues entonces esto dio paso a un triángulo amoroso que llevó al conde a arreglar que Lady Elizabeth viviera con ellos permanentemente si bien era común que los miembros masculinos de la clase alta tuvieran amantes no era común ni aceptado que la amante viviera con ellos siendo ellos una pareja casada además la duquesa ya se había vuelto emocionalmente dependiente de Lady Elizabeth lo que la llevó a aceptar la situación sin problemas Lady Elizabeth era una mujer seductora y sumamente inteligente quien además supo ganarse el cariño de Georgiana y en esto también se involucró en relaciones sexuales con otros hombres esto le sumó que estaba en el triángulo amoroso con el duque y la duquesa la relación que tenían estos tres personajes causó un extraño conflicto pues toda la sociedad hablaba de esta situación el triángulo amoroso se había convertido en el tema principal de conversación en la sociedad de Inglaterra el arreglo era bastante irregular sin embargo el romance traería además una consecuencia pues Lady Elizabeth dio a luz a dos hijos ilegítimos del duque Carolina y un hijo llamado Augusto a pesar de su infelicidad en el matrimonio Georgiana se mostró feliz con su posición y seguía considerándose a una mujer afortunada la sociedad por su parte le reprochaba que no hubiera tenido ningún heredero varón su primer embarazo exitoso fue el 12 de julio de 1783 dando a luz a una niña y el segundo el 29 de agosto de 1785 también fue a una niña conocida como Harriet finalmente el heredero llegaría el 21 de mayo de 1790 la duquesa dio a luz a un niño al que llamaron William George Spencer Cavendish que tomó el título de marqués con el nacimiento del marqués la duquesa había cumplido con su principal cometido como esposa de un duque y con esto se ganó una cierta libertad que aprovechó para convertirse en una mujer sumamente sociable querida y muy carismática y además también un asistente frecuente a las fiestas y a los juegos de cartas al mismo tiempo comenzó una aventura con Charles Gray un aspirante de la política proveniente de una buena familia quien era conocido por embarcarse en relaciones con mujeres casadas ella quedó embarazada de él en el año 1791 el duque no se mostró ofendido por la relación pero sí por el embarazo y expulsó a la duquesa a Francia donde discretamente daría luz a la hija ilegítima el 20 de febrero de 1792 nació la niña Elisa Courtney ella nació sin complicaciones y la duquesa se vio obligada a entregarla a la familia de su amante Charles Gray situación que le causó una profunda tristeza pero con el permiso del duque más tarde tendría la oportunidad de visitar a su hija ilegítima proporcionándole regalos, afectos y muchas cartas y poemas que le escribió pero nunca pudo velar por sus intereses ni reconocerla públicamente mientras estaba exiliada en el país de Francia a principios de la década de 1790 la duquesa tuvo serios conflictos con su esposo pues ella insistía en mantener el amorío con Charles Gray mientras que para el duque esto resultaba una mancha en su reputación y para regresar a Inglaterra ella aceptó renunciar a su amor por Charles Gray pero por más romántico que esto parezca Charles no tenía intenciones de formalizar su relación más aún a la vez que avanzaba su carrera política ya planeaba su compromiso con una mujer conveniente y nunca mostró interés por la hija que procreó con Georgiana después del embarazo Georgiana se reincorporó a sus deberes como duquesa los que siempre desempeñó con educación y temple sin embargo su vida personal se volvió sumamente inestable y volátil Georgiana adoptó un gusto por la moda excesivo y gastaba fuertes cantidades de dinero en ella además se volvió socialmente muy popular pero por desgracia no solo por ser una duquesa sino porque comenzó a jugar en exceso los juegos de azar a beber desmedidamente e incluso a tener relaciones con algunos otros hombres casados como era común entre la aristocracia en sus tiempos libres la duquesa no solo jugaba sino que además apostaba para divertirse esto era aceptado pero para ella ya se había convertido en un vicio y en una fuerte adicción en los primeros años de su matrimonio acumuló deudas que superaban las 4.000 libras pero el duque siempre las pagaba su propia madre la desaprobaba y la amonestaba sin éxito pues seguiría teniendo las deudas después de haber incurrido en deber más de 300.000 libras la duquesa imploró a sus padres que le dieran un préstamo y que no informaran a su marido deudas que sus padres pagaron pero el marido de ella ya se había enterado y les pagó la suma las deudas se volvieron inmensas incluso para su adinerado marido unido a esto durante las noches de farra se involucraba con otros hombres y en situaciones poco agradables a pesar de llevar una vida de excesos la duquesa también era una mujer interesada por la política y se involucró en los círculos de esta índole además en varias caridades que también le venían bien para ella su interés científico era notable y apoyó la ciencia durante el resto de su vida la duquesa continuó acumulando deudas una tras otras y cada vez mayores que siempre trató de ocultar de su marido y aunque ella admitía que debía cierta cantidad siempre fue menor al total que debía para 1796 la duquesa de Demonshire sucumbió a la enfermedad en un ojo y el tratamiento terminó haciéndole una cicatriz en su rostro con casi 30 años de edad la duquesa pudo recuperar su relación en la sociedad aunque su vida personal seguía siendo muy complicada y seguía estando marcada por infidelidad deudas y problemas de salud su salud disminuyó a los 40 años pero su adicción al juego iba en aumento Georgina Cavendish quinta duquesa de Devonshire murió el 30 de marzo de 1806 a las 3.30 horas pm a la edad de 48 años estando rodeada por su marido su madre y su hermana y bueno esa fue pues básicamente su biografía como pueden ver no fue una mujer que que tuviera un talento especial o que tuviera un logro histórico importante más bien es una mujer totalmente escandalosa pero también este es una mujer increíblemente carismática era muy querida era muy popular en la sociedad según según se dice de ella era muy hermosa fue una mujer que prácticamente lo tuvo todo pero pues cuyo matrimonio la puso en una situación bastante complicada y precisamente pues ella es muy comparada con con la princesa Diana de quien es familia porque pues las dos fueron como muy carismáticas y todo pero su matrimonio terminó terminó convirtiéndolas pues pues en unos personajes bastante bastante difíciles ella también hay que decirlo no fue la única mujer que dio a luz a un hijo ilegítimo ni la única que estaba involucrada en estas adicciones del juego la mayoría de las mujeres de la alta sociedad lo estaban pero el caso de ella fue excesivamente notorio porque a pesar de que sus padres y su esposo eran muy ricos sus deudas eran excesivamente altas ella cae mucho también en el vicio del alcohol bebía desmedidamente y esto la llevaba a tener muchas complicaciones y bueno esta biografía a ustedes lo que puede hacer pues es abrirles un poco la ventana a cómo era la sociedad de esa época y que a diferencia de lo que muchas veces se cree pues no eran nada persinados ni eran muy religiosos como a veces tú puedes ver en sus retratos era bastante sucia porque además había muchos estos arreglos de infidelidades pero sí efectivamente yo creo que debió de haber sido muy difícil para ella estar involucrada imagínate tener otra mujer en tu casa pero a pesar de que tú puedas creer que fue una situación dura para ella como mujer pues ella estaba bastante feliz porque Bess que es esta mujer Lady Bess se vuelve su amiga incluso son compañeras de parranda y compañeras de juego entonces para ella termina siendo bastante afortunado es muy raro como entenderlo en la sociedad de ahora pero en ese momento era algo normal no era tan raro y bueno también hay que decirlo en la película nos pintan muy romántico este amorío que ella tiene pero la realidad es que parece ser que no fue así yo lo que estoy investigando nos dice que no Charles nunca tuvo interés emocional en ella ni siquiera en su hija esta niña Lisa es una niña que crece bastante marginada en la familia de él él nunca le pone atención ni siquiera la cría con sus otros hijos entonces él más bien era como él era como un hombre que jugaba mucho con las mujeres casadas entonces no hay mucho de romántico en su historia su matrimonio pues parece si haber sido difícil pero tampoco era tan raro o sea era un arreglo bastante común más ella parece ser que estuvo muy feliz con que estuviera esta mujer en la casa porque se llevaba muy bien con ella e incluso era tan aceptado y era tan común que al final del matrimonio ella termina llevándose muy bien con su esposo porque también él era bastante paciente le pagaba las deudas que eran deudas muy altas y muchas veces le perdonaba que le mintiera muchas veces y la sacaba de muchos apuros entonces al final llegan como los dos como a un un acuerdo en que se llevaban bastante bien ella lo cuidaba cuando él estaba enfermo e irónicamente el matrimonio termina siendo pues un matrimonio de amigos con el paso de los años a pesar de de estas infidelidades de los dos entonces nos puede parecer muy raro pero así era en la época así se manejaba los matrimonios eran por todo menos por amor cosa que también hay que decir sobre ella es que ella fue una verdadera mamá a pesar de que bueno tenía esta cuestión de las fiestas y todo siempre fue una mujer que estuvo al pendiente de sus hijos y a quienes incluso a pesar de que bueno esta niña que no era de ella que era una hija ilegítima del duque también la crió con sus hijos y les inculcó siempre pues el amor a su hermana a que era esta niña Elisa a quien había entregado a la familia de su amante y precisamente incluso después de que ella muere pues los hijos de ella tienen mucho contacto con Elisa incluso son muy cercanos a pesar de que son medios hermanos entonces también eso es algo que ella hace pues bastante positivo que muchas mujeres de la época no lo hacían la mayoría dejaban a los niños a cargo de sirvientas no es que ella no lo hiciera pero ella estaba muy al pendiente de ellos incluso se niega a tener una nodriza para sus hijos lo que también es bastante distinto a lo que hacían la mayoría de la mayoría